Este hotel se encuentra en un lugar tranquilo frente al Océano Pacífico. Ofrece conexión wifi gratuita, caja fuerte y zonas con hamacas y techo de paja en la playa. Las casas de campo del Un Sueño Cabañas del Pacífico están bien iluminadas y presentan una decoración de estilo minimalista. Cuentan con televisión de pantalla, plana y baño privado con ducha y lavabo doble. El bar restaurante del Un Sueño Cabañas se encuentra a 15 metros del establecimiento y sirve desayunos y almuerzos con marisco, ensaladas, pasta y platos de carne. A 200 metros podrá encontrar otras opciones de restauración, como cafeterías y restaurantes. En San Agustinillo, el Un Sueño Cabañas podrá ayudarle a concertar paseos en barca, rafting, pesca deportiva, buceo y visitas al Museo Nacional de la Tortuga, por un suplemento. El Aeropuerto Internacional de Huatulco se encuentra a 40 minutos en coche, Puerto Ángel, a 8 minutos en coche y Puerto Escondido, a 1 hora en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com